Música Loco por un amor, que hay que ir de tu lado Mi madrecita querida, cuando te quise sufrir Con un sabor de lágrima, probarte de tus daños Que tus ojos se han perdido, por darme el bien de ti No quiero que no sufran, no quiero que no lloren Porque tus oraciones me des tu bendición No quiero que no sufran, no quiero que no lloren Porque tus oraciones me des tu bendición Quiero estar a tu lado, parecita de mi vida Y que tus heridas me puedas armar Quiero estar a tu lado, parecita de mi vida Y que tus heridas me puedas armar Yo sé que en este mundo hay una sola madre Que no hay quien acompañe en su novención Yo sé que en este mundo hay una sola madre Que no hay quien acompañe en su novención Y que tus heridas me des tu bendición 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 Y que tu bonderita me puedas calmar Quiero estar a tu lado a deshidrarte mi vida Y que tu bonderita me puedas calmar Yo sé que en este mundo hay una sola madre Que no hay quien acompañe en su mujer Yo sé que en este mundo hay una sola madre Que no hay quien acompañe en su mujer En su mujer misión